Música Luego dicen que uno es el que contamina Que ya vamos a dejar de circular todos los pichos sábados Pero miren Acabamos de pasar un ratón de policía y ni siquiera lo pararon Dijeron oye cabrón estás contaminando de a madres Pero no fuera uno porque luego luego te paran y está chingando a la madre Ahí está miren un claro ejemplo de las pinches mamadas que el gobierno hace Aquí Los pinches chimenea y altos contaminantes que está generando esta mamada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!